Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero dar buen testimonio, honras al Señor Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero dar buen testimonio, honras al Señor Estoy seguro, estoy seguro de lo que espero Sin ver puedo creer Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero dar buen testimonio, honras al Señor Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero dar buen testimonio, honras al Señor Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero dar buen testimonio, honras al Señor Todos juntos, estoy seguro Señor Estoy seguro de lo que espero, sin ver puedo creer Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey Estoy seguro Señor, estoy seguro de lo que espero Sin ver puedo creer Mi futuro y mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero dar buen testimonio, honras al Señor Quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe Estoy seguro, estoy seguro de lo que espero, si me puedo creer Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey Mi futuro y mi vida, una vez más Mi futuro Señor y mi vida están en las manos de mi Rey Quiero agradar a Dios Señor, voy viviendo en todo Quiero dar buen testimonio, honras al Señor 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 Quiero dar buen testimonio, honras al Señor